... Avanzamos sobre la ruta 3 en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Azul, las blancas de Delfin Agro y una venta excepcional de angus, machos y hembras. Hace 25 años yo invertí en uno de los momentos difíciles del país, era la época de Alfonsín, la ganadería andaba muy mal, yo me acuerdo que, fíjate cómo serán las cosas, que me acuerdo que nosotros compramos en la sociedad, había una camioneta Ford dentro de la sociedad y llenar el tanque de esa camioneta costaba un ternero, para que te dieras una idea de lo mal que estaba la ganadería. Pero bueno, le fuimos poniendo fichas despacito en los primeros años hasta que bueno, le tomamos ya tanto cariño, empezamos con la genética y realmente la genética es apasionante, nos da una fuerza bárbara y nosotros estamos realmente muy entusiasmados con ello. Un muy buen remate, muy fluido, muchas manos y todos ávidos por llevarse toros, vientres. ¿Te sorprendieron a propósito los valores logrados por las vaquillonas? Sí, yo creo que sí, bueno, indudablemente que la vaquillonas estaba muy bien, sobre todo las paridas con terneros muy grandes al pie, pero lo lindo de esto es que hay un entusiasmo en la gente por recomponer dentro de sus posibilidades, cada uno quiere recomponer los planteles, lo que ha perdido por la crisis, los millones de cabezas que se han perdido y lo que yo comentaba recién, que le escuché la otra vez decir a Gervasio Sánchez Valientes, que no solamente se habían perdido los 13 millones de cabezas, sino que se habían envejecido muchos rodeos, no todos por supuesto, pero muchos rodeos envejecidos. Entonces, realmente la gente está poniendo dentro de sus posibilidades y dado los valores de la carne que son aceptables, está poniendo fichas a la genética y a renovar los planteles y ampliarlos en lo posible. Es un remate muy bueno, un remate donde hay una genética también muy importante como otros remates de los grandes cabañeros y bueno, es importante estar en un almuerzo con amigos, cambiando nuestra sangre, tratando de seguir luchando para que esta Argentina, esta Argentina que realmente es una gran productora de carne, pueda salir al mundo de una manera distinta con lo que realmente tiene, que es el campo, la hacienda, con los vacunos y con todo el desarrollo que nuestra presidenta también en estos momentos está diciendo que nos va a apoyar en el campo. ¿Productor por pasión, por vocación? Y por tradición, porque ya mis abuelos se dedicaban al campo y mi padre fundó la Casa de Virugarte en el año 38 que todavía subsiste, subsistimos, Dios gracias. O sea que toda la vida estuve relacionado con esto. Una firma consignataria aquilatada, ¿verdad? Ninguna duda, por supuesto, y relacionada con todos los amigos del sector rural. Estuvo de compras aquí en Delfinagro y pujó por los lotes de punta. ¿Por qué se lleva esta genética, Jorge? Yo creo que en primer lugar es un homenaje a Gil, a Juan de Suárez, a toda esta gente que en buenas y malas han mantenido la pasión por algo que es común a todos nosotros, la cría del ganado bovino, ¿no es cierto? Y realmente creo que todos tenemos que apoyarlo. Es un orgullo ver los planteles que han presentado hoy. Si usted se fija, el primero y el último, todos tienen un fenotipo y un genotipo que realmente nos llena de satisfacción y de orgullo. ¿A dónde van estos reproductores y básicamente cuál es el objetivo que usted persigue, Jorge, en materia ganadera? Van a Rauch, que es mi lugar de origen y el objetivo que yo persigo, sobre todo para mis hijos y mis nietos, es darle una genética que ha costado muchos años, ¿no? Y realmente el hombre que siente la ganadería tiene una pasión y con buenas y malas ha contribuido a que nuestro país tenga un sello distintivo, una marca de origen en todo el mundo. Liliana Gil, ustedes junto con don Carlos, me refiero a Ancor, compraron el máximo en hembras, ¿por qué? Porque era una vaca preciosa, colorada, difícil de conseguir, los colorados son muy difíciles, y la vimos preciosa con una cría de dos días, maravillosa, y bueno, y apostamos esa genética. Claro, y esta genética es de tu papá, fue mantenida, criada, desarrollada aquí en este campo desde hace 25 años. ¿Qué te sugiere este acontecimiento en la vida familiar y por supuesto en la profesional, claro? En la vida familiar es muy importante porque apoyamos todos a mi padre, es un gran empresario, pero sobre todo una gran persona. Y todo lo que trabaja y lo que hace realmente, no es que sea mi padre, pero se lo merece. Y esta empresa en 25 años ha crecido de la nada, de un campito de 2.500 hectáreas en azul a lo que es ahora. Estamos muy orgullosos y sabemos que esto va a seguir. La madre de todo este negocio es la carne, entonces tenemos que producir carne, tenemos que hacer novillos que terminen más rápido y todo eso. Pero también yo les decía, mira, y si nosotros salimos a vender reproductores, nunca vendamos reproductores que nosotros no vamos a usar. Vendamos productores que puedan ser éxito en cualquier rodeo que estén. Si los animales, bueno, si no los podemos vender como reproductores, irán a frigoríficos. Pero no vendamos cosas que después la gente tenga dudas de lo que compra. Yo creo que eso se está dando muy bien, porque hoy, después de tantos años, ya este es el décimo tercer remate que hacemos. Tenemos gente que viene todos los años, compradores realmente muy conformes. Y creo que ha aprendido nuestra gente también, el seleccionar y decir, bueno, este animal no está para usarlo nosotros, no está para que lo use nadie. Estamos de remate en remate. Empezamos con Bellamar, en Miramar, compartiendo su 37ª edición del remate clásico, Angus, Hereford, al que le agregaron ahora también el Brafford. Después pasamos por Azul, allí las blancas de Delfinagro y una nueva subasta, la número 17, que dejó realmente resultados más que satisfactorios. Y ahora ponemos definitivamente nuestro rumbo hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, partido de lobería, Zafico, Moromar y Susangus, con 75 años de historia. En cuanto regresemos, ese capítulo en Ganadería con Todos. ¡Gracias!